Vamos a cantar La Oma a bendición de la dueña de casa Esta canción es de Pedro Spavini y de Daniel Altamirano La Oma es una mujer de setenta y pico de años Y ven el monte yaqueño cerquita de San Bernardo Y en los ojos azules como el agua de los mares Porque vino de muy lejos y el cielo quedó en su sangre Hay que entrar por las picanas para llegar a tu rancho De barro y a punta al lado con quebracho colorado Lleno de árboles el patio, herramientas de trabajo Una volante a un arado y el paisaje de su chaco La Oma es feliz, con poco digamos que es mejor Con nada la Oma era rubia y se ve que da una linda alemana Es sola que está la Oma pero ella no piensa en nada ¿Cómo pensar en la muerte si la Oma es como nada? En su ranchito de barro calienta leña su pago La Oma conversa con un lorito, es con el único que habla Hay que entrar por las picanas para llegar a su rancho De barro y a punta al lado con quebracho colorado Lleno de árboles el patio, herramientas de trabajo Una volante a un arado y el paisaje de su chaco La Oma es feliz, con poco digamos que es mejor Con nada la Oma era rubia y se ve que da una linda alemana La Oma es una mujer de setenta y pico de años La Oma es una mujer de su chaco La Oma es una mujer de su chaco